El Ministerio de Salud anunció este martes 327 nuevos casos positivos de COVID-19 y 8 muertes por coronavirus en los últimos siete días, para un total de 2.846 casos positivos y 91 fallecimientos por el virus desde el inicio de la pandemia en Nicaragua. La cifra oficial indica una tendencia de disminución de la pandemia en relación a la semana pasada, pero contrasta con la realidad que vive el personal de salud en los hospitales del país y los datos del Independiente Observatorio Ciudadano, que registra hasta el 1 de julio 7.402 casos sospechosos y 2.087 muertes asociadas al COVID-19. El informe oficial no reconoce la transmisión local comunitaria del virus. En cambio, adjudica las muertes de un número desconocido de pacientes de COVID-19 a presuntas comorbilidades y padecimientos al margen del contagio del nuevo coronavirus, según expertos, para ocultar el subregistro de la pandemia. El Ministerio de Salud está tomando muestras de sangre a pacientes recuperados por COVID-19, principalmente entre los trabajadores del Estado, sin dar explicaciones ni pedir su consentimiento sobre el propósito del muestreo. Las muestras de sangre están siendo reunidas por el Sistema Local de Atención Integral en Salud en diferentes departamentos de Nicaragua. Fuentes médicas revelaron a Confidencial que podrían ser utilizadas para un estudio de anticuerpos, que estaría siendo supervisado por las autoridades superiores del MINSA en el Centro Nacional de Diagnóstico y Referencia. El protocolo de este estudio, manejado con mucho sigilo por el MINSA, podría ser utilizado para justificar los recursos recibidos, ubicar a posibles donantes de plasma y para mostrar interés por la salud de los simpatizantes del régimen, explicó a Confidencial el doctor Miguel Orozco Valladares, exdirector ejecutivo del Centro de Investigaciones y Estudios de la Salud, CIES. La Organización Panamericana de la Salud alertó este martes que la escasa información proporcionada por el gobierno de Nicaragua sobre el avance de la pandemia del COVID-19 no permite conocer el nivel de diseminación del virus en el país. No hay información detallada respecto a la edad, al sexo o la ubicación de las personas. Es importante tener esta información y es importante tener el resultado de las pruebas moleculares que identifican la presencia del virus, porque solo así podremos saber cuál es la diseminación y la presencia del virus en ciertas localidades. El director en emergencias de la OPS, el doctor Ciro Ugarte, advirtió que pese a la poca información sobre los casos de COVID-19 en Nicaragua, lo único certero es que el contagio se ha expandido en el país. Hay información de que el virus está presente en transmisión comunitaria y que entonces la aplicación de las medidas de distanciamiento, de protección, deben ser aplicadas de inmediato a nivel de todo el país. A casi cuatro meses de la llegada de la pandemia al país, el gobierno ha recibido como donación más de 30.000 pruebas y reactivos para diagnosticar el COVID-19. Sin embargo, el régimen de Daniel Ortega nunca ha informado públicamente cuál es el número total de pruebas aplicadas y cuántos tienen disponibles. Confidencial confirmó que el Ministerio de Salud recibió además de las 26.000 pruebas entregadas por el Banco Centroamericano de Integración Económica, 40 estuches de enzimas para realizar test de parte de la Organización Panamericana de la Salud y 4.000 pruebas enviadas por Rusia en respuesta a una solicitud de la vicepresidenta y vocera oficial Rosario Murillo. La OPS indicó que el gobierno de Nicaragua nunca ha informado al organismo regional cuántas pruebas ha realizado y procesado y cuáles son los resultados. En Brasil, el presidente de ese país, Jair Bolsonaro, anunció en televisión que dio positivo a la prueba de COVID-19, tras minimizar el impacto y las consecuencias de la pandemia. Bolsonaro se ha referido al COVID-19 como un pequeño resfrío. A pesar que Brasil es el segundo país después de Estados Unidos con más contagios en el mundo, supera el millón y medio de contagios y más de 65.000 muertes. Desde el inicio de la crisis mundial, al igual que Nicaragua, la administración de Bolsonaro ha hecho caso omiso de las indicaciones para la prevención del nuevo coronavirus dictadas por la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud. En confidencial.com.ni, lea sobre el lanzamiento de nuestro programa de membresía. Conozca los detalles de este proyecto pionero para mantener nuestro contenido periodístico libre y gratuito, a la vez que les invitamos a formar parte de la comunidad en apoyo al periodismo independiente.